Luego que los 52 nativos acusados por la muerte de 12 policías durante el vaguazo en el año 2009 fueran absueltos de los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, motín, disturbios y daños agravados, las reacciones no se dejaron esperar. Una de las primeras y probablemente la más indignada fue Patricia Bazán, hermana del mayor Felipe Bazán, quien desapareciera durante los lamentables incidentes en Bagua. Nunca hubo ni un juicio correcto, ni una denuncia correcta, ni ganas de investigar, ni ganas de llegar a la verdad, ni nunca se le dio, ni al Poder Judicial, ni a la policía, ni al Estado en su momento llegar a la verdad de todo esto. Todo se hizo en base a querer cubrir todos los errores que ese gobierno cometió en su momento. No hubo nunca ganas de hacer cosas que verdaderamente se llegue a la verdad. Quien también lamentó la decisión de la Sala Penal de Apelaciones y liquidadora transitoria de Bagua fue el congresista Luis Galarreta. Es lamentable que no vayamos a saber nunca y la familia de esos policías quien asumió esa responsabilidad y que incluso responsabilidades políticas también en su momento de quienes pusieron finalmente a los policías en una situación tan lamentable. Pero yo creo que, yo tengo que respetar el fallo, me imagino que los familiares van a tener que hacer una, son los indicados a mostrar su opinión directa, pero sí lamento que no se haya podido identificar de alguna u otra manera a quienes sí fueron los responsables directos de la muerte de estos policías. Por el contrario, quien saludó la decisión judicial fue la congresista del Frente Amplio, Marisa Glave. Fueron acusados injustamente, creo que no se trata en este tipo de casos de perseguir a los dirigentes y utilizar ese tipo de procesos como criminalización de protesta, sino buscar lecciones aprendidas y buscar a los verdaderos culpables. ¿Usted considera justa entonces esta sentencia, digamos? Sí, claro. Pero un culpable tiene que haber por la muerte de estos policías, ¿no? Y de los indígenas, por supuesto que sí, y tendrán que hacer una investigación exhaustiva y real. Pero no una buscando únicamente criminalizar a dirigentes en un contexto bien complejo como el que se vivió en Bagua. ¿Debería volver a investigarse? Probablemente, supongo que sí. Pero lo importante es que no se usen mecanismos legales para criminalizar la protesta.